Volta a ser que quien nos dejó sorprendidísimos este en esta semana fue nada más y nada menos que Eden Muñoz quien no se dejó esperar con su fanatismo ahora sí Eden sentiste lo que siente cada uno de tus fans cuando quieren una fotografía contigo ¿De qué les estoy hablando? Bueno pues Eden Muñoz nos contó una historia toda la historia ahí de esta travesía porque él quería una fotografía nada más y nada menos que con Ricardo Arjona pero así lo hacía notar a través de sus redes sociales vamos a ver la historia machacas por favor échale mire ahí está viajamos dieciséis horas para ver Arjona y tomarnos una foto internet haz lo tuyo así era como pedía hace algunos días Eden Muñoz que fueran a etiquetar a Ricardo Arjona porque él quería una fotografía con él y pues bueno su esposa es muy muy fan de de Ricardo Arjona y todos ahí mira hasta el 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 Alfredo Olivas ahí apoyando al asunto pues resulta que que hicieron un montón de cosas estuvieron por ahí en Nueva York esto fue en Nueva York estuvieron viajando a Nueva York no no pudieron este tomarse 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 la la foto con Ricardo Arjona miren vamos a ver esta esta historia este miren ahí está vamos vamos a escucharlo mi querido machacas porque no pudieron tomarse en ese momento la foto con Ricardo Arjona pero ya la pasamos muy bien y gracias a todos los que estuvieron ahí tóxicamente etiquetando lo por si se podía o no gracias a todos los amigos también que uno entiende y perfectamente lo tengo en entendido, que a veces las cosas no se pueden. Lo único que les puedo decir es que es un show espectacular, vayan a verlo cuando puedan, anda sin voz mi tía aquí de lo que cantó, no es cierto, dice, y cuando puedan ir a verlo a Arjona, de verdad vale totalmente la pena. Saludos a mi compa Giovanni, a mi compa Luis, que son dos músicos mexicanos que están ahí, y también a todos los que están ahí en escena, la verdad. Muy hermoso. Bueno, pues ahí está, ahí estaba ya muy decepcionado a mi Edén Muñoz, y dejó un mensaje bastante bonito a través de este este video, mire, dice, qué chingona experiencia, el objetivo del viaje se logró ahora ando credo, entre crudo y pedo todavía, y Paloma, su esposa, felices, ¿no? Aprendí dos cosas muy valiosas ahora que estoy de este lado del público, valoro aún más todavía a las personas que van a un show, viajan horas y hacen hasta lo imposible por ir a ver a tu artista favorito, neta gracias por eso, eso me da aún más pauta para ponerle más creatividad, amor, compromiso a las cosas que hago. Y número dos, cuando tienes un cómplice de aventuras como la que yo tengo, todo es más chingón, te amo, chiquita. Bueno, pues ahí está, ese es el mensaje que deja. Hasta ahí estaban tristes, bueno, pues no perdieron el tiempo, anduvieron paseando por la cama, chacas, anduvieron paseando por Nueva York, ellos, este, nada perdidos, pero ¿qué creen, señoras y señores? ¿Cuál fue la sorpresa de Edén Muñoz que tres días después de que él dijo, ya no se logró, sale, va y gracias, pues aquí está. ¡Aquí está! ¡Se logró! ¡Felicidades Edén Muñoz, felicidades porque logró la foto con Ricardo Arjona, mire, pues ahí está cumpliendo el sueño, vean la cara de Edén con cara de niño, este, que le dieron el dulce, así tal cual, qué maravilla, y pues ahí está, obviamente hubo gente que metió presión ahí, además que Edén Muñoz prometió, sí señoras y señores, prometió que si lograba esa fotografía, iban a tener cuatitas su esposa y él, así tal cual, dijo, sí, yo quiero cuatas y voy a aventármelas, sí, sí, logro la fotografía con Ricardo Arjona, qué maravilla, además, digo, esto habla también de esta sencillez que tiene Ricardo Arjona, y pues Edén Muñoz sintió en carne propia lo que siente un fan cuando lo quiere ver, cuando quiere estar cerca de él, ahí está, pa' que veas Edén, pa' que veas lo que se siente cuando uno va y me regalé una foto, así, así, tal cual, creo que después de esto, Edén Muñoz va a estar mucho más cercano de sus fans, va a estar mucho más cercano porque se le conoce cómo es el muchacho, tiene un corazón, híjole, enorme, y pues ahí está, muy feliz, muy contentote mi Edén Muñoz con su foto con Ricardo Arjona, pudo convivir con él fuera de fuera del escenario y además les les regaló boletos para estar de nueva cuenta en primera fila en el segundo concierto de Ricardo Arjona en Nueva York, yo creo que eso ya fue extra porque ya lo habían visto, ya fue extra y pudo conocer a Ricardo Arjona y pues muy contentos, ahora sí, Edén Muñoz, lo prometiste, pues esperamos las cuatas, así es, esperamos el anuncio de que tu esposa esté embarazada y que va a tener cuatas, ¿no? La esposa no quiere, me cae re bien esta pareja, de verdad, si no lo siguen en redes sociales, síganlo porque son muy divertidos, Paloma, este, también es muy, muy divertida. Pues se logró el objetivo, creo que ahora sí, quien le pida foto a Edén Muñoz, él va a acceder después de haber vivido esta gran aventura de andar siguiendo a Ricardo Arjona para poderse tomar una fotografía. Felicidades Edén Muñoz y a su esposa. Córtale ahí, machacas, porque, oye.